Soy armenio, nacido en Armenia, en capital Yereván. He estudiado allá, he trabajado en el teatro, salimos bien jóvenes del país y hoy hace más de 20 años que me encuentro acá en Argentina. Porque venimos de la época de Unión Soviética y entonces era otra disciplina nuestra y eso se notaba, se notaba mucho y la gente lo valoraba. Pasaron años, yo aparecí en el Teatro Argentino de La Plata y bailé casi seis años ahí. Tengo un compatriota amigo armenio que está acá. Yo venía de visita a Roca. Veníamos de vacaciones. Y así viniendo dos, tres veces, la tercera y me acuerdo que fuimos a la casa del Dr. Rajner y a la casa de Tilo para que me presente. Y así charlando de broma, no sé qué, cómo fue. Y me convenció quedarme. Todo lo que vi me asombró y me pareció un hermoso proyecto. Empecé a dictar clases y bailaba en el ballet. Y a poco tiempo ya el Dr. Rajner y me dio la confianza y todo. Ser del director de ballet Río Negro y paralelo director de la escuela de danza. Juega mucho la escenografía, la puesta, es todo en conjunto. Digamos, siempre fui de lo que hay que hacer, producciones. Producciones. Una gran producción que lo hice fue Giselle. Era increíble. He recibido elogios que tengo compañero en el Teatro Colón. Cuando vieron la escenografía dijeron, ni siquiera nosotros tenemos esa escenografía. Lo hicimos 12 espectáculos que no se hace eso. 12 espectáculos lleno, lleno. Las épocas cambian. Hay que renovar el arte. No toquetear mucho porque yo soy más de lo lírico, lo clásico. No toquetearlo mucho. Pero sí, renovar, sí. No toquetear mucho. Los años cambian. y nueva sangre, nuevos proyectos, nuevas ideas y realmente eso me da alegría. Me siento más que satisfecho que este proyecto sigue para adelante. No existen palabras por lo que se hizo para tener esta institución que la verdad da todas las posibilidades de todo, cinco escuelas, un auditorio, un nuevo espacio cultural. Arte es algo muy profundo. Con arte vos podés contar todo. Estética, emoción, emoción y en caso de baile, técnica, que también es virtuosismo. El público tiene que dejar congelado. Para mí ese sí es arte. Lo más importante de todo esto es que el artista llegue al público, nada más. Si llega, entonces está completo. Amaba tanto, y eso es muy importante, amar lo que haces. Y cuando amás y pones la fuerza, sí, es todo posible. Yo soy uno de los que me sacrificé mucho en muchas cosas por el arte. Sí, amo este arte. Gracias. 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 Gracias.